Buenos días Pilaristas del Mundo, hemos visto, hemos venido aquí de nuevo al estudio número 1, Cruz de Bogiro, frente al Pilar, todavía de noche, camino de la misa de las 8 en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, con mis queridos parroquianos a los que he hecho un montón de menos porque estos días no he podido asistir. Tenía muchas ganas de presentaros el programa, hoy Santa Margarita de Hungría, vamos a encomendarnos a ella las personas que necesitamos tranquilidad, me incluyo el primero, es una palabra que todos estamos buscando constantemente. Vamos a darle un beso muy fuerte a Pilar de la Unidad de Rayos X del Hospital Miguel Seved, que ayer me atendió por allí. Muchísimas gracias Pilar por vuestra amabilidad, os estoy muy agradecido. Y ahora un mensaje, estamos haciendo algo realmente grande, vamos a sentirlo, vamos a pensarlo y sobre todo vamos a valorarlo como propio. Sentidos dueños de este canal. Este canal tiene una esencia, la Santísima Virgen del Pilar, y tiene una misión, llegar a cuantas más personas mejor. Un mensaje que envíes hoy a una persona que la puede estar esperando, va a acercar a María, a esa persona, posiblemente para siempre. Y esa persona va a continuar una cadena de amores a la Virgen del Pilar. Si es una misión en la que no quieres participar, lo aceptamos, pero no me digas que no es bonita. Permitidme por último decir un Viva la Virgen del Pilar, un beso muy fuerte y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Gracias.